Hola hola a todos chicos, ¿cómo están? Este nivel en Sonic Mania me está colmando la paciencia, así que necesito grabarme al momento que lo consiga. Estoy básicamente en el modo de bug, que me permite entrar cuantas veces quiera a este nivel especial. Ya completé todos, hay creo que 32 y ya hay 31 que están completos. Y este se me está resistiendo de una manera estúpida. Es la misma coreografía una y otra vez, hay que conseguir todas las bolitas azules. Siempre al inicio va bastante bien, pero después hay un momento en el que me cago y meto un salto mal. Y la cago y ya hace como dos horas que estoy con esto y es muy frustrante. Así que a ver si se puede terminar de una maldita vez. Ahora todo bien, ahora sigo que camino voy. Ya está listo de hecho. Hasta ahora no me equivoqué. No. ¿Por qué siempre pasa eso? Y cuando pasa eso, nos convertimos en un poste. Luego lo toqueamos y volvemos a entrar. Así hace dos horas que estoy, chicos. ¿Por qué siempre hago lo mismo? Dicen que la tercera es la vencida. Puta madre. Algo que me molesta mucho en estos niveles es la música, cómo se repite una y otra vez. Y eso es que amo esta canción. Con todo mi corazón. Pero cuando llevas unas dos horas escuchando la loop, no te dan ganas de arrancarte los ojos con un destornillador. Ok, que no decaiga, que no decaiga. Se puede... Hay una manera. Así que vamos a intentar cambiar el camino. Cambiar el camino no funciona. Accidentalmente acabo de terminar el nivel porque me transformé en un poste. Dios, como se rompe el juego. Bueno, supongo que vamos al acto 2. Es la primera vez en años que algo de Sonic me muestra. Dios mío, boludo. Este juego de mierda no me va a ganar. Oh, ok. Ok. Creo que encontré una mejor manera de hacerlo de lo que estaba haciendo. Esto es mala... No, le arre a una mierda. Le tengo que verlo después. No. ¡Ah! ¿Sabes qué es lo más gracioso? Seguramente hay una manera mucho más fácil de la que estoy haciendo, pero yo me rehuso a verlo en YouTube porque... No, lo puedo hacer yo solo. ¿Por qué? Ah. Esto está pasando de ser divertido a ser una montaña rusa de ganas de matarme. Un segundo. Creo que... Tranquilidad, Pablo. Tranquilidad. Este es el bueno. Este es el bueno. Hay un dicho por ahí que dice... Persevera y triunfarás. No estoy seguro de hacerle mucho caso ahora. Un error. ¡Un error! Y ya te perdés. O sea, todos los otros niveles en este juego son... Especiales son dentro de todo aceptables. Porque te permiten equivocarte uno o dos veces para arreglarlo. Acá tenés que hacerlo perfecto. ¿Quién diseñó? ¿Quién fue el hijo de puta que diseñó este... Este piso Stake? Dios mío. No le quejaría si no estuviera... Si estuviera haciendo errores muy estúpidos. Pero bueno, entiendo. Lo que perdí. Pero... No le quejaría si no tan mal. Creo. ¡Qué carajos este nivel! ¿Tienes queто deциắcatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatyatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat No tengo idea de cómo voy a hacer esto, ay dios, qué frustración. Juro ante todo... Juro que acá mismo voy a completar este nivel de alguna forma, con perfecto... No tengo miedo, no tengo miedo, no tengo miedo, no tengo miedo, no tengo miedo. Ay dios, jodeme. Acabo de entender, esto es un camino para que yo siga. Encima estoy teniendo un déjà vu. Ay, ya entendí, con razón no lo entendía. Miren, es un camino derecho. Con razón parece tan laberíntico. Solo tengo que seguir en línea recta, ¿me estás jodiendo? Voy. Ah, pero esto es un chiste ahora. Ya entendí, ahora no me para nadie. Yo sabía que había una manera. Con razón boludo. Ya está. Dame esa última medalla. Sí, lo malo es que lo empecé a hacer mal, así que... ¿Cómo no me di cuenta antes, hombre? ¡Qué alivio! ¡Ah, qué alivio! Ahora no tengo que cagar, la llevo a cagar ahora y que juro que voy a gritar. No, no. Ah, esto es porque la cagué antes. Ok, ok, ok. Dale, dale. Mostrame las azules. Estas son azules, bien. Era una línea recta, boludo. ¿Cómo no me di cuenta? Y ahora estoy yendo muy rápido mis ojos. Ay, 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 no. Ay, uy, me fui del camino ahora. Me estoy yendo a las toninas ahora, boludo. Ay. Nueve, nueve, nueve. Sí. Ok, ok, ok. Dale, dale. ¡Oh, no! Ah, pero bueno, ya descubrí la técnica, ya descubrí la técnica. Tengo que completarlo ahora. Ahora, damas y caballeros, voy a correr en línea recta y nada me va a detener. Y esto. Ahora tengo que completarlo, ¿no? Porque ahora que descubrí la manera, no llego a hacerlo, voy a ser el peor jugador de Sonic de la historia. Esto va a ser largo. No llego. He admitido que es un diseño bastante inteligente este. Pero ahora que me di cuenta, porque antes estaba cantando como estúpido de bolita a bolita. Mamita. Y eso rimó encima. Por favor. Necesito sacarme encima este nivel. Es el último que me falta. Bueno. Algo que estoy contento es que me di cuenta yo solo de esto. Que hubiera sido bastante patético tener que verlo en YouTube y... ¡No! Me equivoqué. Vuelvo, vuelvo, vuelvo. Ah, gracias. Una... Mira, justo que criticaba este nivel por un error, lo pude arreglar. Y ahora, estoy yendo a toda velocidad mierda. Yo lo he intentado de terminar todo. No Kenneth en la habilidad. No lo pude pasar... Se quita amarillo... Otra vez me confundí... Yo le pude pasarworkers Koakley mal. ¡Adiós! Vamos pude pasar... Ay dios. Al final... No pude hablar porque estaba muy concentrado. Le faltan bastantes medallas de oro pero... No sé, ¿ahora tendré que conquistar el nivel o algo? ¡Ah! ¡Fantástico! El puto nivel no se guardó porque es el modo falso. ¡Oh, boy! Bueno, acá estamos una vez más, pero esta vez sabemos exactamente lo que hay que hacer, solo que correr en línea recta y agarrar las bolitas. Este es el verdadero, ese fue un ensayo. Yo ya sé que puedo, no me salió de suerte, lo pude hacer por habilidad, así que puedo repetirlo tranquilamente. ¿Verdad? ¡Verdad! ¡Nadie diga lo contrario! Porque si no... ya ni siquiera sé. ¡Verdad! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahí viene la parte final otra vez. No, Sonic, ¿sabés qué? No me mires con esa cara Vos hace el stage Hijo de reveal, puta ¿Sabés qué? Me voy No me interesa hacer esto otra vez No me interesa Chau, nos vemos